¿Usted de dónde es? ¿De qué región nació? Yo soy nacida aquí en Lima, pero mis padres de los dos lados vienen del norte, de Cajamarca, particularmente de Chota, si puedo enviar un saludo a todos mis primos de Chota. Un orgullo chotando. Exactamente, sí. Rosa Galvez Cloutier es una senadora canadiense, pero tiene estrecha relación con nuestro país, pues nació en el Perú. Es la primera mujer científica de origen latinoamericano que tiene una curul en el Senado de Canadá. La funcionaria estudió Ingeniería Sanitaria en la Universidad Nacional de Ingeniería. En Canadá siguió sus estudios, se casó y tiene tres hijos. Hizo una maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Maggill. En el 2016 recibió una llamada del primer ministro Justin Trudeau, quien conociendo sus méritos la nombró senadora del Parlamento canadiense, cargo importante en la política de ese país. Rosa Galvez Cloutier, senadora por Quebec, está de regreso en el Perú para participar de la octava cumbre de las Américas. Ella está en Lima como vicepresidenta de Par Américas, es decir, de los parlamentarios que llegan para la cumbre. Si usted puede resumir su experiencia en Canadá, ¿qué nos puede contar de los candados anticorrupción que funcionan mejor? ¿Qué es lo que se debería de alguna manera imitar en el buen sentido de la palabra? Dos cosas. Primero, el ejemplo que da el gobierno. En el gobierno, el Senado, los diputados, todos tenemos nuestro código de ética, tenemos una comisión de ética, tenemos una transparencia de la información parlamentaria. Usted puede recordar en Google, en el web, cuánto he gastado, cómo he votado, a quién he recibido en mi oficina. Todo eso lo tiene usted directamente. Directamente. Es user-friendly. Así es. Y hay una descripción bien clara sobre el proceso de licitación del gobierno, cuáles son las etapas. Hay también una comisión que estudia la competición entre compañías, que evita los monopolios. Entonces, todo eso está arriba. Pero de abajo también, a nivel de los estudiantes, a nivel de las profesiones, están los colegios de profesiones que tienen sus propios códigos de ética y tenemos que constantemente hacer acordar sobre los valores de integridad, de honradez, también de no quedar, de alarmarse de la impunidad. Porque se observa una impunidad y pensamos que es normal. No. Cajamarca siempre tiene su controversia con el tema ambiental también y la minería. ¿Usted cree que se puede conciliar finalmente? Cajamarca ha sido de las regiones más golpeadas, de las más hermosas de nuestro país, pero al mismo tiempo también las que más han sufrido, ¿no? Por el lado, bueno, ambiental por un lado si se quiere, pero por otro lado la pérdida de proyectos importantes. Yo he hablado con muchas de las compañías mineras canadienses, americanas, y es interesante lo que ellos dicen porque ellos muestran sus papeles como han dado muchas regalías, han dado muchos financiamientos, pero no está la rendición de cuenta de dónde pasó esos dineros. Y es ahí donde, de nuevo, la corrupción, venimos siempre al mismo tema, de que hay que tener la transparencia, ejerir la transparencia y la rendición de cuentas para recuperar esos activos que han sido perdidos, que podrían haber sido utilizados para hacer candalizaciones, tratamiento de agua, tratamiento de desagüe, recojo de desechos, hospitales. Tendrían muchos más aliados, ¿no? Absolutamente. Entre los propios agricultores que por algo defienden también su tierra, independientemente de donde uno esté parado políticamente, por algo que eso ocurre. Absolutamente. Rosa Gálvez, muchas gracias, senadora, por visitarnos. Me encantó haberla conocido. Rosa Gálvez que participa, pues, en esta Cumbre de las Américas. Y nosotros volvemos con más la situación.